Yo no sé, voy a mirar un ojo Y suelta tú, suelta tu cuerpo Y al que esa pena de más Duelen de sonido, llena A que tú vayas y lo lleves Y lo lleves, y lo lleves, y lo lleves ¡Muany! ¡Chau! ¡Suelta mío! ¡Suelta mío! ¡Muany! ¡Chau! ¡Suelta mío! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!